Este es un aviso especial del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para informar de un temporal de lluvias que se estará presentando en el sureste mexicano durante los próximos días. Esto será en principio por el paso del Frente Frío número 13 y por la interacción con los remanentes que tengan de la tormenta tropical Iota. El Frente Frío esta mañana se extiende desde una zona de baja presión en el Atlántico Norte hasta la porción centro-sur del estado de Veracruz, donde comienza a estacionarse. Está generando precipitaciones sobre la porción centro-sur del estado de Veracruz y estas van a continuar durante los próximos días y por otra parte Iota ya se debilitó a tormenta tropical, sin embargo vemos que su amplia circulación estará generando zonas de tormenta a partir del día de hoy sobre Belice, Guatemala y parte del sureste mexicano. El pronóstico de trayectoria nos indica que Iota continuará desplazándose en general hacia el oeste durante las próximas horas y a partir del día de mañana se espera que entre en un proceso de disipación. Sin embargo toda la humedad y el vapor de agua que ha estado advectando este sistema desde Centroamérica se estará desplazando hacia el sureste mexicano y esto generará una condición complicada de lluvias nuevamente para el sureste de México. El pronóstico de lluvias nos indica para el día de hoy que las precipitaciones más intensas se estarán presentando en los límites del estado de Veracruz y de Oaxaca, asimismo alcanzando al extremo sur del mismo estado, con lluvias torrenciales entre 150 y 250 milímetros acumulados durante el día de hoy y lluvias generalizadas intensas de 75 a 150 milímetros en gran parte de la franja entre Tabasco, Chiapas, el estado de Oaxaca y gran parte de Veracruz. El sistema frontal continuará todavía con poco movimiento sobre el centro sur del estado de Veracruz y la península de Yucatán con algunas lluvias que pudieran ser fuertes de 50 a 75 milímetros principalmente en el estado de Campeche. Para mañana el sistema frontal estará avanzando hacia la península de Yucatán y continuarán las lluvias bastante fuertes sobre el sureste mexicano, alcanzando los máximos del orden de los 150 a 250 milímetros, es decir, lluvias torrenciales en gran parte del centro y norte de Chiapas. Asimismo, lluvias generalizadas de 75 a 150 milímetros en gran parte del estado de Veracruz, el estado de Tabasco y sus límites de Veracruz con Oaxaca. Lluvias que podrán extenderse hasta la península de Yucatán muy fuertes de 50 a 75 milímetros nuevamente para Campeche y ampliándose al estado de Quintana Roo. Posteriormente, para el día jueves, el sistema frontal ya estará como estacionario y alejándose ya prácticamente del territorio nacional. Sin embargo, ya los remanentes de Yucatán estarán interaccionando con el aire frío que se estará advectando desde el Golfo de México y generando todavía un temporal de lluvias en parte del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Lluvias de torrenciales de 150 a 250 milímetros acumulados vean en gran parte del estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, nuevamente el sur de Veracruz y lluvias generalizadas de 75 a 150 milímetros en gran parte de la región del Istmo de Tehuantepec y extendiéndose hacia la porción de la península de Yucatán nuevamente con lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Para el día viernes, las lluvias estarán todavía sobre el sureste mexicano. Lluvias generalizadas de 75 a 150 milímetros nuevamente que son lluvias intensas para gran parte del estado de Veracruz, sobre todo la porción centro y sur, el estado de Chiapas con estas precipitaciones, Oaxaca y la península de Yucatán con máximos muy cerca del extremo sur de Quintana Roo. El acumulado de lluvia para los próximos días, es decir, a partir de hoy martes y hasta el día viernes, se ve bastante complicado para el sureste mexicano, principalmente en los límites del estado del sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Vean lluvias que pudieran exceder los 350 milímetros acumulados a partir del día de hoy y hasta el día viernes. Son lluvias realmente extraordinarias que estarán presentándose nuevamente en esta región del país. Asimismo, las lluvias estarán extendiéndose como de 250 a 350 milímetros para gran parte del estado de Chiapas y lluvias que pudieran alcanzar torrenciales entre 150 y 250 milímetros para la porción sur de la península de Yucatán, gran parte del estado de Veracruz y algunos máximos también superiores a los 350 milímetros en el norte de Veracruz y los límites con Puebla e Hidalgo. Por lo tanto, prácticamente todo el sureste mexicano con un escenario complicado de lluvia para los próximos días y es muy importante que usted se mantenga al tanto de la información meteorológica y de las indicaciones de las autoridades locales. Además, el sistema frontal número 3 estará a generar un evento de norte en el Golfo de México con intensidades de viento del orden de los 40 a 50 kilómetros por hora frente a la costa de Tamaulipas, ligeramente más intenso frente a la costa centro y sur del estado de Veracruz del orden de los 60 a 70 kilómetros por hora y en el Golfo e Istmo de Tehuantepec, viento hasta de 100 kilómetros por hora por los efectos del viento que estará pasando desde el Golfo de México hacia el Pacífico. El oleaje también se estará propagando del orden de los 3 a 4 metros de altura significante de las olas durante los próximos días, lo que representa condiciones de riesgo en general para las operaciones marítimas a lo largo del Golfo de México y parte de la costa del Caribe mexicano. Si usted requiere mayor información meteorológica, por favor continúe consultando el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional, estaremos emitiendo avisos especiales y puede seguirnos en nuestras cuentas de Twitter en arroba con agua guión bajo clima, nuestras redes sociales y por favor manténganse al tanto de la información meteorológica. Muchas gracias.